¡Hey! ¿Qué pasa gentecillo de Youtube? Y bienvenidos a Geometry Dash Y bueno, estamos aquí en el nivel 1 Y bueno, quiero decir que he mejorado bastante en Geometry Dash Y así espero que lo veáis Aunque a mí se me lagueó un poco al estar grabando y jugar Pero bueno, espero que no me afecte mucho Bueno, en teoría debería tocar, como ya sabéis, GTA Vice City Pero como subí el vídeo... El viernes también vídeo, yuki Y el viernes también vídeo del GTA, pues como que no Así que mejor subo Geometry Dash y así hasta el miércoles del GTA Mañana creo que tengo un vídeo guapísimo Guapísimo si me sale ¿Habéis visto? He cogido a la estrella Si me sale, lo que quiero hacer es... Va a ser guapísimo, va a ser de mucho voz La verdad es que va a estar genial, así que no lo perdáis ¡Buah! A ver, siempre en el mismo sitio me matan A mí va a estar guapísimo Y me voy a dar un poquito de spoiler Se va a llamar... Eh... La verdad es que esto es un poquito de concentración Dios, me cago en sus muertos Un poco de concentración Porque es darle... Como ya sabéis Lo que consiste el juego en darle para que charte Para que pegue soltito al cuadrado También se puede cambiar de color Pero me da pereza Me da pereza cambiar de color ¿Para qué lo voy a cambiar? Y bueno, si vamos bien Eh... Esto... Hablar y jugar a la vez Pues la verdad es que me concentro un poco La verdad es que sí, pero bueno Esto es lo mejor ¡Yupi! 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 ¡Que me mato! ¡Yupi! 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 ¿Qué he dicho? ¡Yupi! ¡Cojones! ¡Sí, señor! ¡Uy! ¡Me cago en la puta! ¡Me cago en la hostia! Venga, esta es la última vez ya Si no vamos a ir probando niveles nuevos Yo creo que voy mejorando O sea, la cosa que más nos sirve Y el último vídeo Eh... El cambio ha mejorado mucho Lo subí hace unos par de meses o así Pero la verdad es que he mejorado muchísimo Madre mía, es que se me... Se me buguea o la gea Como lo queréis llamar Y entonces es un problemilla, eh Va a parar... A parar aunque luego en el gameplay Así en el vídeo Cuando lo suba seguro que se ve perfecto ¡Uyupi! ¡Yupi! 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 Ahora no me va a matar Mi cabezón ¡Yupi! Ahí, perfecto, perfecto Y aquí este El truco es no saltarais Por si creéis que coge la estrella Y no la he escogido La verdad es que es muy sencillo Ese pequeño truco Por así llamarlo O decirlo Este es uno de los problemas Saltar las tres Aquí Aquí es facilísimo ¡Brr! Madre mía Aquí me has colocado Aquí vamos Bien 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 Aquí Aquí bien Perfecto Así Perfecto Madre mía Estamos que nos salimos Chavales Estamos que nos salimos Creo que ha batido récord Madre mía Que me lo paso Vamos Esto es la primera vez que llego Madre mía Madre mía Como me lo pase Como me lo pase Me voy a cagar en la hostia Como me lo pase Chavales Chavales Madre mía Madre mía Madre mía que me lo he pasado Nivel completado Esto no me lo puedo creer No me lo puedo creer Joder La hostia Menos mal Ahí estamos Ahí estamos Ahí estamos Ahí estamos Nivel completado Al cien por cien Toma 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 Así sí cojones Así sí Ahora vamos a Vamos a echarnos Vamos a meternos Este que es uno de los más difíciles A ver a ver Que tal se nos da Pero yo creo que el vídeo Ya por esto se merece un like Esto que hostia Esto que es Esto que es La ruleta Esta Pero en teoría Vamos a saltar A las primeras Aquí hay que esperarse Y aquí ya Pues acabamos la jajada Como no Hostia Por qué salto Madre mía Que me lo he pasado Bueno Me voy a salir mejor De este Porque no No Vamos a poner Uno de estos Que son En teoría Son un poquito Complicados Pero tampoco Son mucho Como este Este Tiene la pinta De ser Así No hay un nuevo record Tampoco Este es Sarto 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 Dejada Sarto Sarto Dejada A ver Sarto Dejada Madre mía Es que no No pulsa bien esto Salto Me cago en sus muertos Ya Hombre Salto Dejada Salto Ahora más falta el salto Salto Dejada 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 Salto A la mierda Vamos a por el nivel 2 A ver si nos pasará Al nivel 2 Y entonces sería brutal Este hacía bastante En los juegos Pero Tampoco es que sea Demasiado Complicado Esto hay que pillar El truquillo Que eso El truquillo Que pilla Sube Está Aquí En teoría Hay que pulsarlo Para que pegue Tres saltitos A ver Cuando lleguemos Lo digo Aquí 3 2 3 Salto Salto Salta solo Me cago en su muerto Que me he equivocado Pero no pasa nada No pasa nada No pasa nada Os quiero Perdón No quiero decir Tanto taco A ver si van a meter Algún stage De norma De la comunidad Y la liamos Me cago en Venga la última vez Y no la dejamos por aquí Salto Salto 1 2 3 Salto 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 Vale 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 Y cago en la hostia Bueno vamos a ir dejando por aquí Espero que os haya gustado Esto El stereo Madness Madness Se merece un like Pero si o si Así que ya sabéis Dan like Y como siempre Que se me olvida Hasta despedirme Un saludo Y nos vemos En el próximo video Chao Chau 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 Gracias por ver el video.